¡Ema, juguemos Legos! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Ema, mira! ¡Guau! ¡A jugar! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué relajante! ¡Genial! ¡Guau! ¡Chupi! ¡Yujú! ¡Wii! ¡Cuidado! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡No es cierto! ¡Soy Ellie! ¡Estoy escapando porque... ¡Un pirata se quiere grabar mi tesoro! ¿Un pirata? ¿Puedo entrar en su casa? ¡Claro! ¡Puedes entrar! ¡Gracias! ¡Qué genial! ¡Qué calor! ¡Hola! ¡Soy Charlotte, la pirata! ¿Pirata? 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 ¿Han visto un tiburón por aquí? ¡Oh, oh! ¿Qué dices? ¡Claro que no! ¡Tiene mi tesoro! Pues yo la encontré. ¡Ahí estás! ¡Dame mi tesoro! ¡Es mi tesoro! ¡Hagamos un reto! ¿Reto de qué? ¡De pescar pelotas! ¡Ay no! ¡Mi tesoro! ¡Descuida Ellie! ¡Yo ganaré! ¡Comencemos! ¡Ja! ¡Una! ¡Y... ¡Dos! ¡Piñal! Emma, junta las pelotas azules y pirata, todas las amarillas. ¿Listas? ¡Y... ¡Comiencen! ¡Woo! 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 ¡Sí, Emma! ¡Tú puedes! ¡Sí, Emma! ¡Sí, Emma! ¡Woo! ¡Sí, Emma! ¡Woo! 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 ¡Kani! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y la ganadora es... ¡Emma! ¡Sí! ¡Oh! ¡Perdí mi tesoro! ¡No te preocupes! ¡Juguemos! ¡Al menos puedo ver mi tesoro! ¡Vamos! Los amigos son el tesoro. ¡Fes pirata! ¡Ven a jugar y ser nuestra amiga! ¡Sí! ¡Quiero ser su amiga! ¡A jugar! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo muchos dorات aquí. ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, niñas. Ahora jugar adentro. ¡Sí! ¡Genial! ¡Tarquemos a Ellie! ¡Ok! Te voy a cubrir, Ellie. ¡Genial! Te cubriré. ¡ givena! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuántos colores! ¡Son muchos colores! ¡Ahí voy! ¡Oigan, niña! ¡Miren! ¡Wow! ¡Curmosas! ¡Genial! ¡Y ahí! ¡Y es mi turno! ¡Claro! ¡Toma! ¡Muchas cornujas! ¡Ahora es tu turno, Charlotte! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ya me lloré mucho! ¡Wow! ¡Miren, miren, miren!